Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adicto, soy con All The Same Or Not, la primera temporada del capítulo 7 que se llama Best Friends Forever Or Not, para ver mis comentarios en el capítulo anterior denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers terminen el video, ya. Bueno, resulta ser que están, siguen peleadas Carol y Beta, de hecho Beta se siente un poco excluida porque bueno, Carol empieza a hacer cosas y obviamente no la llama a ella y entonces Beta empieza a salir más con Tomás, hacen grupos en las clases y entonces por supuesto quedan ellas juntas y entonces ella tiene que estar con Tomás. Después entonces se vienen a hacer una, como que una fiesta de amigos pero no la invita a ella y entonces ella está en el estudio con Tomás grabando, entonces se toman fotos y lo ponen con los mejores amigos y ella pone con los reales mejores amigos y así, entonces siempre hay como una pelea. En una de esas Carol se encuentra con, creo que se llama Zuka o una cosa así, uno de los, el amigo que se encontró la mamá en la pastelería que se había estudiado con él o algo así y entonces le dijo, ay estoy tratando de llamar a tu mamá y no la he encontrado y dice, ah que raro, y dice, será que ella no es de tecnología, bueno, no, no mucho, ah bueno, ya voy a intentar de otra forma. Y entonces se había visto de que él le había escrito pero ella no le contestaba y cuando Carol le preguntó dijo, no, no, es un proveedor y tal y ella no le contesta. El caso es que después hacen un partido de fútbol y entonces le habían invitado a Tomás y le había dicho que no, que no le gusta el fútbol, pero este Bernardo, el novio de Carol, le dice, ah que no te gusta o no sabes y no sé qué. Y entonces él al principio no le para, pero después Beta le dice, ¿y por qué no les das una lección? Y no sé qué, entonces bueno, se pone a jugar fútbol y entonces, fútbol, y entonces él termina haciéndose faltas unos a otros y entonces al final hay como que peleas y luego entonces también se quieren pelear ellas y entonces Carol y Beta se empiezan a decir cosas horribles, pero entonces Trixion mete en el medio de ustedes, son tontas las dos, ¿por qué están haciendo eso? No sé qué, son amigas de toda la vida, no hagan esto. Entonces bueno, ahí se separan y se van. Luego Carol le empieza a preguntar a la mamá sobre este amigo que le preguntó sobre ella y entonces dice, no, no, es alguien que estudió conmigo, no sé qué y tal, pero no es ningún secreto, no sé qué. Y en eso llega Carlos, el novio de ella, dice, ¿qué es un secreto? Dice, no, un admirador secreto que tiene mi mamá. No, que ningún admirador ni nada, yo estudié con él, no tengo que hablar con él de nada. Entonces manda a Carol a otro lado y le dice, no, tengo que hablar de los ex que tuve y no sé qué. Entonces dice, ¿qué? Pero si tú dijiste que mi papá era el único, no, vete y no sé qué. Y entonces ella le empieza a contar a Carlos, pero Carol le está escuchando y entonces le dice que él era como el amor de su vida, que había estado con ella todo el tiempo y tenía planes de casarse y toda la cosa, pero él también tenía otros planes y era irse a viajar por el mundo y entonces la dejó a ella y que en una de esas encontró a Jorge, que es el papá de Carol y tuvo a Carol y entonces hizo el rol de mamá y ya está. Entonces ahí Carol, que escuchó todo, le da rabia y se va porque siente que no, pues que no significó nada para ella y que su papá no significaba nada. Y se fue y la mamá trató de seguirla, pero no la encontró. Vamos a ver. Dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.